Hola poderoso, en la mujer del Señor, en la mujer de mi alma, en la mujer de su vida, en la mujer de Dios. Gloria a Dios. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús, pon en mis brazos, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, Renuévame Señor Jesús, pon en mis brazos, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesito ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!